No te desanimes, a veces empezamos haciendo las cosas y no somos tan buenos como quisiéramos Nos frustramos, nos estresamos, nos decepcionamos, nos ponemos tristes, nos encabronamos lo que quieras Pero obviamente la práctica es el maestro, ve practicando, ve practicando, ve ensayando, ve estudiando Prueba y error, prueba y error, prueba y error Y así obviamente tienen que pasar años amigo para que te hagas maestro, para que te hagas pro, para que te hagas top de tops Y pues así, ese es el chiste, si verdaderamente te gusta y te apasiona este pedo, échale ganas A lo mejor al principio no eres bueno, no te quedan tan bien las cosas, a mi tampoco me quedaban muy bien los carros cuando empecé Digamos, no me quedaban mal, pero tampoco me quedaban impecables, entonces, échale ganas, practica Y poco a poco verás que si es lo tuyo, vas a ir haciendo lo mejor El chiste no es hacer cochinadas y enfocarse, enfocarse y hacerlo bien Siempre lamentaría, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien O a lo mejor no me quedo tan bien, pero a la próxima lo voy a hacer mejor, me voy a poner ese propósito Piénsalo, es la mentira que yo tengo y a mi me funciona bastante bien, te lo paso al costo